Seguimiento a esta situación, la demanda que le ha planteado, énfasis a JC Restitutio. Tengo en línea al abogado de énfasis, el abogado de énfasis está con nosotros y vamos a tener sus declaraciones en torno a esta situación. Saludos, José, buenas tardes. Hopperman está con nosotros. Buenas tardes a ti y a todos tus oyentes, cuéntame. Bueno, ¿de qué se trata esta demanda? Mira, no es una demanda, es una acción penal. Ok. Por el hurto o robo de la propiedad intelectual, el derecho de autor del señor énfasis. Esto no solamente se trata de la entrada o monetización de un canal de YouTube, como se ha comunicado de manera rara. Esto se trata de que este señor vende las canciones de énfasis a través de iTunes, Google Play y esas aplicaciones de ventas de música digital, esas mismas plataformas, sin autorización de ningún tipo de parte de énfasis. O sea, restituir... Sin transferir los beneficios de esa comercialización a énfasis. Es como que tú tengo un carro y yo lo estoy usando para transportar personas. Tú soy el propietario y yo ni te diga cuántas personas transporté ni te entregue el dinero de transporte. ¡Guau! Es lo mismo. Estamos hablando entonces de que restituyó, manejaba los derechos digitales de énfasis sin su autorización. Eso es correcto, hasta cierto punto es correcto. Hay una confusión entre... Sí, sí. ...el uso y la autorización de la comercialización del canal de YouTube, que es una cosa... Exactamente. ...y lo otro, que es lo más gravoso, que es la situación más penosa de todo esto, es que una persona ha vendido la propiedad intelectual de otra, su derecho de autor, sin ningún tipo de autorización. Es como que mañana yo venda una película de Alfonso Rodríguez sin su autorización. Claro, sí. Hay una confusión con eso y es que, bueno, no estamos tan educados en el país, incluso incluyendo a los artistas en torno a esto, los derechos autorales y YouTube es una cosa y el vender y también usar tu canción es otra cosa, otro manejo. Por eso es entonces la... bueno, que se le dictó cohesión, ¿estuvo preso? No, está detenido todavía en virtud de una orden judicial emitida por el juez de la instrucción en la provincia de Santo Domingo y ejecutada en el día de ayer a las 3.30 de la tarde. Todavía hay un plazo de 48 horas para que el Ministerio Público solicite la medida de cohesión. Ya el Ministerio Público la solicitó y le pidió la aplicación del artículo 226, número 7, que es prisión preventiva por un espacio de tres meses. Eso pidió el Ministerio Público. Es correcto. Bueno, dice que es de 20 a 500 mil. Mucha gente lo ve, me imagino... Mucha gente se ha... Mofado de esta... De esa diferencia. Pero esa diferencia sale de un informe que se realiza el DICAT, que es el Departamento de Investigación de Crimen y Delito de Alta Tecnología de la Policía, donde determinó que la cantidad de visitas, a través de una experticia, la cantidad de visitas que recibe el canal de énfasis, están en un rango de precio entre 7 mil y 40 mil dólares mensuales. Por lo que nosotros hemos evaluado el fraude dentro de un rango, siendo conservadores, de 20 mil a 500 mil dólares. Ese es el problema. Ah, claro, claro. Que existe porque él ha sustraído el canal, ha eliminado la posibilidad de que énfasis vea cuánto produce el canal, y de esa manera nosotros estamos totalmente ajeno a cuánto produce exactamente el canal. Solamente tiene acceso a él, y es lo que le hemos pedido, que nos entregue ese acceso, y que nos devuelva el total control de este canal, que le pertenece a énfasis en discusión. Aquí hay algo que no está en discusión. Y es que Juan Carlos Retitullo tiene su poder, el canal de YouTube de énfasis, y que ha comercializado su derecho de autor. Entonces... Lo que se está pidiendo es que se deje de comercializar, que entregue el acceso completo de YouTube, sin ningún tipo de condición, y que pague los valores que ha sustraído a su favor, sin que le correspondieran. ¿Qué tiempo lleva esta investigación? Esta investigación tiene alrededor de tres meses y medio, y yo, en el caso, alrededor de 20 días. Una cosa, José, en la acción penal hay espacio para la conciliación. Sí, esto es una acción de acción pública e instancia privada, valga la redundancia. Ok. El Ministerio Público actúa porque nosotros hemos actuado. Si nosotros no actuamos, el Ministerio Público carece de facultad para actuar. Ok, porque es privado. Ok. Es un interés privado, aunque al Estado le interesa la persecución de este tipo de delitos, porque de lo que aquí se trata es de un robo. Pero hay una diferencia entre el robo, y las personas siempre entendemos que el robo es llevarse algo que es casi siempre material. Pero, pero... Pero el autor es inmaterial. Claro. No se puede tocar, no se puede ver. En algunos casos se puede solamente ver, en otros se puede solamente escuchar. O sea, no es esa definición corpórea de la propiedad, sino una incorpórea. Y por eso que lo encontramos tan escandaloso que una persona robe este tipo de cosas. Pero sí, pasa muy a menudo. ¿Hay ya precedentes en la justicia? ¿Se ha dictado alguna sentencia contra personas en este tipo de crímenes? Hay muchísimas sentencias sobre violación de derechos de autor y sobre propiedad industrial y sobre crímenes y delitos de alta tecnología en la República Dominicana. Esto no es... No es nuevo. Esto no es nuevo. Inclusive las leyes son del 2007, del 2000, las 65.00. Son leyes que ya tienen bastante tiempo en la aplicación en la República Dominicana. Bueno, de verdad, agradecer a José Hopperman por estas palabras. ¿Cuándo es entonces ya se vende la justicia nuevamente? Esta noche a las 6, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Bueno. ¿Y cómo se ha mostrado el acusado ante ustedes? ¿Ahí le ha mostrado deseos de conciliar? Él se muestra en cierta forma conciliador, pero con una actitud media burlona, como si no tuviera ningún tipo de respeto por la justicia y por las autoridades que están llevando a cabo este proceso. Bueno, ahí está. Nos mantenemos... Puede ser fruto de su edad, o sea que un joven que tiene 25 años. Es un muchacho muy joven, restituyo. Pero la ley se aplica desde los 14 años. Wow. Pero... No es tan joven para la ley. ¿Énfasis está en deseos también, su defendido de conciliar y de que esto no pase a más? Claro que sí, siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias, Oppelman, por las declaraciones. Es el abogado de énfasis en este caso. Contra José, restituyo. Yo creo que siempre hay espacio para la paz. Nosotros no podemos, en este medio, el más importante de la música en la República Dominicana, la guerra. No buscamos la guerra, sino la paz. Que esto llegue a un feliz término. Lógicamente, como he dicho, un hombre perdona más fácil que le quiten la vida a un familiar, que a que te quiten lo que tú entiendes que es tu propiedad, que se sienten en la mesa, que restituyo, devuelva lo que tenga que devolver, y que hablen y que todo llegue a feliz término. Porque, según lo que cuenta el abogado y que cuenta el DICAT, que es el órgano, ¿verdad?, del Estado para evaluar este tipo de descrímenes, descrímenes de alta tecnología, va entre 20 mil el rango y 500 mil dólares. Una situación, es un lío feo, porque es un lío que envuelve propiedad intelectual, envuelve dinero, y envuelve jóvenes de acá, que uno quiere, uno quiere bastante. Mortal. Mozart la para. Suena Mozart, Chimbala, y Little Chuck, porque no están en demanda en lío.